Sí, gracias a Dios. Bueno, después de unos días que tuvimos que esperar, pero bueno, estamos cargando las donaciones de tanta gente de Paraná, ¿no es cierto?, que ha donado la mayoría particulares y bueno, una ayuda que estamos haciendo desde Carita, ¿no es cierto?, con muchos voluntarios. Hoy, gracias a Dios, nos han ayudado del Colegio Lasalle, que realmente es una mano muy importante, ¿no? Hay elementos en mucha cantidad también, ¿llaman la atención? Mucha cantidad de alimento, de elementos de limpieza, elementos de higiene personal, y bueno, colchones y bueno, también hay mucha ropa que algo vamos a mandar. ¿El camión va hacia Caritas, Buenos Aires o cómo lo van a manejar? El camión va directamente a un depósito que tiene Caritas, Argentina, en la ciudad de La Plata. Saldría hoy al mediodía, bueno, para llegar mañana a la mañana. ¿Qué mensaje para la gente de Paraná que ha colaborado? Bueno, agradecerle profundamente toda la generosidad, todo el apoyo, la solidaridad, y bueno, yo creo que es una señal, un signo de que en Argentina, bueno, queremos ayudarnos mutuamente, y bueno, un mensaje también, yo creo que si bien no conocemos a la gente, y a lo mejor no los vamos a conocer, a quienes van a ser beneficiados, que han sido damnificados, pero bueno, sabemos que eso queda escrito en el cielo, sobre todo. La verdad que quisimos ayudar, y el primer propósito fue comunicarnos con la gente de Caritas Paraná. Ellos nos dijeron que bueno, ya estaban cubiertos con lo que es mercadería, ropa, y bueno, quisimos aportar lo que es el material humano, por eso desde la Salle Paraná, más precisamente de lo que es Pastoral Juvenil y el Centro de Estudiantes, los convocamos a los chicos, y ellos la verdad que con esta iniciativa dijeron sí. Los vemos re entusiasmados a todos. Sí, porque además de ser una actividad de servicio, es una actividad que les permite compartir, y creo que el servicio en sí mismo contagia y da mucha alegría, y creo que ellos también en esto ven un lazo de amistad, así que están muy contentos. Gracias.